Hoy les voy a contar mi experiencia con este rinoceronte salvaje en las calles de Chituan, Nepal. Lo primero que ustedes tienen que saber es que esto fue algo planificado. No es que fue algo de suerte, que un día yo llegué a Nepal, dije bueno, voy a Chituan y de repente estaba caminando y me encontré con este rinoceronte. No pasó nada de eso. Yo tengo un amigo que se llama Fabián, que bueno, que él me había contado que había un rinoceronte salvaje que de vez en cuando solía venir hacia lo que era la ciudad. Entonces yo agarro y le digo, pero bueno, ¿cómo es esto posible? Y él me agarra y me dice, bueno, lo que sucede es que en realidad el ejército lo había criado desde pequeño y es por eso que este rinoceronte es, por así decir, un rinoceronte amigable, no es un rinoceronte agresivo. Ustedes ahora mismo lo están viendo en imágenes. Mucha gente se acerca, bueno, lo toca y entonces a partir de ese momento yo dije, bueno, puede ser una oportunidad única de estar en contacto con un animal de esta manera, ¿no? Porque sabemos que los rinocerontes ya de por sí son rinocerontes muy agresivos pero en este rinoceronte en especial no lo es. Entonces yo agarro y le dije, bueno, vamos a ir hasta Chituán, vamos a ver si lo encontramos porque claro, no es que uno se dirige hasta el lugar y va a encontrar el rinoceronte, ¿no? Si no es que el rinoceronte tienen que tener en cuenta que tiene todo el parque nacional que es para él y luego, si quiere, puede cruzar el lago, el río, perdón, y venirse hacia lo que es el pueblo. Entonces hay un poquito de suerte en el tema de encontrarlo y otro tema que es, bueno, el de buscarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi caso, nosotros cuando llegamos a Chituán lo que hicimos fue alquilar un par de bicicletas y empezar a recorrer todo el pueblo. En esta recorrida lo que nosotros hacíamos era tratar de hablar con la gente local e irle preguntando, ¿no? Decíamos hola, bueno, cuando veíamos que alguien nos sonreía, nos decía hi, lo que sea nos acercábamos, le decíamos hola, buen día, bueno, queríamos saber si usted sabe si vio el rinoceronte salvaje hoy y, bueno, siempre nos respondían prácticamente lo mismo sí, lo vimos hoy aquí, estuvo en la mañana, en la tarde, bueno la cosa es que en un momento ellos nos dicen, por lo general, lo podés encontrar en la tarde-noche sí, él suele venir al pueblo, entonces esto te puede servir de información para que, bueno, lo puedas encontrar. Nosotros después de haberlo buscado durante todo el día ya teníamos bastante información, sabíamos más o menos por dónde se movía el rino y cuando regresamos nos ponemos a hablar con una persona que vendía excursiones, bueno, y él nos empieza a contar también de todos los rinocerontes, todos los animales que se pueden ver dentro de la selva, ¿no? Y ahí, en ese momento, escuchamos el grito de Rhino, Rhino y salimos a la calle y vemos que viene así de frente el rinoceronte y no lo podíamos creer. Fue algo verdaderamente sorprendente, como les dije en algún momento, fue de las experiencias más grandes que pude haber tenido en mi vida con animales. Es algo sorprendente a este animal verlo caminando por las calles como si nada, sin tener miedo, sin, digamos, sin estar apurado, ¿no? Porque, claro, ustedes tengan en cuenta que al momento que el rinoceronte llega al pueblo, todo el mundo está ahí, ¿no? Está todo muy cerca, es algo sorprendente y el animal va por las calles comiendo, tranquilo, después, claro, hablando con otras personas que contaban que este rinoceronte también lo que hace es, en vez de dentro de los hoteles, por ejemplo, en el lugar donde nosotros estábamos, cuando hablamos con el dueño, cuando nos levantamos para desayunar, él nos cuenta y dice ¡Ah! El rinoceronte vino hoy en la mañana aquí y nos muestra y se ve que estaban todas las plantas aplastadas porque se había acostado a dormir ahí y bueno, y nos dice ¡No! Vino hoy entre las 5 o 6 de la mañana y se tiró a dormir, estuvo un par de horas y después se fue y nosotros no lo podíamos creer. Bueno, yo ya había hecho otro video hablando en general de Chituán y una chica se contactó conmigo y me dijo, bueno, quiero ver si lo puedo ver al rinoceronte y bueno, yo le expliqué más o menos cómo podía ser, es una chica de Perú y bueno, resulta que lo logró, pudo ver al rinoceronte y estaba loca de alegría porque, como les digo, es una oportunidad única, una experiencia que no se va a repetir no sé en cuánto tiempo, pero ustedes tienen que tener en cuenta que es un solo rinoceronte, ¿sí? y entonces, de esta manera, yo lo que quiero es, nada, mostrarles esto porque hay mucha gente que por ahí descree de que justamente haya un rinoceronte salvaje que salga desde la selva y luego camine tranquilamente por la ciudad y fue algo lo que nos sucedió a nosotros, ¿no? al principio no lo podíamos creer, pero luego al estar más de media hora caminando con el rinoceronte al lado, fue un sueño cumplido y así que bueno, de esta manera llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado les voy a pedir que no se olviden de suscribirse dar like y compartir nos vemos en un próximo vídeo chau chau